En México, el COVID-19 se convirtió en la segunda causa de muerte en el país, rebasando a la diabetes y en un solo día rompió su récord de contagios con más de 12 mil casos en 24 horas. Al mismo tiempo, la capital del país se encuentra al límite de pasar a nivel máximo de contagios. Víctor Silva nos amplía. Un poco de dolor, pero es necesario. Dice Marta que acude a realizarse una de las 20 mil pruebas gratuitas de COVID-19 que puso en marcha el gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que esta es una buena acción. Creo que se tardaron un poco, pero bueno, finalmente ya estamos aquí. Es un esfuerzo por frenar la pandemia del coronavirus que no cede. La ciudad se encuentra al límite de pasar al semáforo rojo, un nivel de máximo contagio, y es la entidad con mayor número de hospitalizaciones del país. La Ciudad de México se está acercando a ese umbral, a ese umbral del 70% de ocupación de ventiladores mecánicos, de respiradores mecánicos. Pero no solo la capital vive un escenario adverso contra el COVID. México rompió su propio récord al rebasar los 12 mil contagios en un día, y el impacto del virus no se queda ahí. La Secretaría de Salud ha confirmado que en poco más de ocho meses el COVID-19 ha alcanzado un número de defunciones que lo coloca como la segunda causa de muerte en el país. De acuerdo con las autoridades, el COVID-19 ya ha matado a más personas que la diabetes en 2019, y las cifras van en incremento. Esto preocupa a los ciudadanos en las calles. Y sí me da miedo salir así con tantos contagios que hay actualmente. Yo creo que es más que nada eso, la inconsciencia que tenemos todos, y por eso la alza del contagio. Por si fuera poco, los reportes de salud revelan que el coronavirus en promedio mata a 413 mexicanos al día, es decir, 17 cada hora. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.